Gracias, presidente. Archa León. La semana pasada, este grupo realizó una interpelación a la ministra de Industria acerca de las medidas previstas para dotar flexibilidad a los sectores clave de la actividad económica. La producción industrial, como saben, ha sufrido un retroceso sin precedentes en abril, retrocediendo en todas las comunidades autónomas y, por ramas de actividad, la caída es generalizada, pero especialmente intensa en los vehículos de motor. Nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, siempre hemos apostado y apostamos por la industria como motor de la economía. Y siempre hemos mostrado la preocupación, hoy más si cabe, por la inexistencia de una política industrial. Una preocupación que el propio sector también está remarcándola. Una preocupación que, lejos de disminuir en la interpelación, la semana pasada incluso la agravó porque, por un lado, no se asumió compromiso alguno concreto y, por otro, sorprendió que una interpelación de industria se nos hablara de turismo. Nosotros queremos hablar de política industrial activa, que no pasiva, y de un ministerio que se involucre de verdad, que arriesgue porque, si no es ahora el momento de una política industrial con la que está cayendo, ¿cuándo lo va a ser? Lo volvemos a decir alto y claro. No invertir en política industrial resulta caro. Ya lo hemos visto. Es el momento de mantener lo existente y dotar, de eso sí, de un nuevo impulso para sostener la actividad y el empleo y la industria a corto plazo y mejorar su competitividad futura a medio plazo. En estos momentos y como política industrial entendemos que el Gobierno cuenta con las llamadas agendas sectoriales, ocho agendas, que son una actualización de los informes que se elaboraron por el Gobierno del Partido Popular, que realizaban un diagnóstico de la situación en cada uno de los sectores industriales relevantes y de las que el actual ministerio ha esbozado algunas líneas de actuación cuyos resultados son una serie de medidas generales sin apenas planificación para llevarlas adelante y que, dada la situación actual, entendemos que esas agendas sectoriales pueden estar un tanto desfasadas. Las medidas, desde luego, que ahora se adopten para mantener y salvaguardar la industria van a ser determinantes para su mantenimiento, desarrollo y crecimiento futuro. La expansión del virus y su efecto en la actividad productiva está poniendo en jaque a sectores con alto impacto en la economía, arrastrando incluso a la industria auxiliar y por eso entendemos que es necesario un impulso específico, como ya lo dijimos, sobre todo para aquellos sectores como automoción, aeronáutica, máquina herramienta, suponen un alto impacto en el empleo, en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo de sectores conexos y que, además, como lo dije, son altamente exportadores e altamente innovadores. La industria de la máquina, herramienta, aeronómica y automoción, entre otras, se ha visto severamente afectada por la pandemia y, tras interrupciones iniciales de suministro y fabricación, la industria ahora, además, está experimentando una caída de demanda de los consumidores con un cronograma de recuperación que es totalmente incierto. Ante esta situación, como dije, estos sectores están abordando la situación generada por el COVID con la puesta en marcha de medidas de ajuste para adaptarse a la nueva realidad de mercado, reduciendo costes operativos y ordenando su capacidad productiva y organizativa para no perder el talento de las personas. Medidas que también dijimos que no eran suficientes y, por tanto, ante ese cronograma incierto de recuperación necesitan, por un lado, mayor flexibilidad para compensar el retorno de la actividad empresarial y poder ir reincorporando a toda la plantilla a medida que exista demanda. Y, por otro, de un plan coordinado para apoyar a la industria y reactivar la inversión para que se pueda afrontar con músculo financiero la situación derivada del COVID, pero también esos retos a los que se enfrenta. Nosotros, en la moción, hemos establecido tres puntos. Por un lado, la extensión de los ERTE sectorialmente, mientras existan las causas que los motivaron incluso hasta finales de año, si cabe, para aquellos que lo necesiten, para sectores que son competitivos, porque, desde luego, entendemos que tienen producto-mercados, que son sectores viables, con potencial de crecimiento y que generan valor a través de la innovación. Prolongar los ERTE en aquellos sectores productivos y empresas donde sea necesario. Cuentan para ello, además, con el programa o el fondo SURE para ello. Los ERTE, es verdad, que finalizan el 30 de junio. Por eso es necesaria su prolongación, porque las causas que los motivaron siguen subsistiendo en la mayoría de los casos. Es necesario, por tanto, mantener los ERTE y sus efectos para que las empresas puedan adaptarse a esta situación de crisis y para dar seguridad a las personas trabajadoras. Las empresas, es verdad, que no pueden esperar al último día del boletín para saber a qué atenerse, para programar su operatividad. La industria necesita una planificación de la cadena de producción. Y por eso es necesario que la decisión se tome hoy y no mañana. Por otro lado, el segundo punto habla de facilitar una transición ágil y flexible a nuevas suertes por causas económicas y organizativas. Y el tercer punto, presentar una estrategia y un planado compartido con las comunidades autónomas, definiendo las acciones ejecutables para aquellos sectores industriales que son claves de la economía. Y el punto cuatro habla de crear una mesa específica del sector de automoción entre el Gobierno y las comunidades autónomas, especialmente afectadas con la asistencia y participación del sector. A pesar de que, nuevamente, es verdad que nos hemos encontrado con un plan que, si bien responde en parte a lo solicitado por este sector, no se ha contado con las comunidades autónomas, que son las conocedoras de los activos disponibles y de las capacidades industriales existentes en este sector. Y es que, una vez más, hemos asistido a un plan unilateral en lugar de una estrategia compartida que aglutine esfuerzos para atender al presente, pero sobre todo al futuro de estos sectores que son clave para la economía. En cuanto a las enmiendas planteadas, pues no podemos compartir las que, en principio, había presentado el Grupo Socialista junto con el concederal de Podemos porque entendíamos que nos suponían una poca implicación por parte del Ministerio de Industria porque, primeramente, decían que hablaban de seguir estudiando si se amplían los ERTE o seguir estudiando si se flexibilizaban los nuevos por causas económicas o organizativas. Entonces, nuestra pregunta era ¿hasta cuándo? No es el momento de un ministerio residual, sino de un ministerio que entendemos que tiene que liderar esa reconversión industrial y, para ello, necesita arriesgar y tomar medidas concretas. Ahora, en una segunda ronda, nos han planteado abordar los ERTE, pero no nos parece suficiente, ya que se está negociando todavía sin éxito, pero abordar no quiere decir compromiso. Estamos a las puertas del 30 de junio o 21 de junio. Las empresas necesitan certidumbre y seguridad, mientras otros países apuestan por su industria, como, por ejemplo, Francia. Ya ha anunciado una ampliación de los ERTE básicamente entre uno y dos años y aquí seguimos deshojando la margarita. ERTE sí, ERTE no. ¿Hasta cuándo? Los ERTE no solo son un mecanismo para salvaguardar las empresas, sino también el empleo. Cuando hablamos de extender los ERTE por fuerza mayor, nos dicen que jurídicamente no se puede y nosotros entendemos que sí se puede, primero, porque las causas que los motivaron subsisten, porque todavía estamos en situación de alarma, porque, aunque sea in extremis, tienen hasta el 21 o las 12 de la noche para adoptar esta decisión y, de hecho, lo están negociando. Y, como decía el grupo de Podemos, si se quiere, se puede. Por tanto, entendemos que es más cuestión de voluntad política. No se puede dar por hecho que las empresas quieren alargar y abusar de los ERTE. Los ERTE no significan barra libre, pero si se quiere que estos no se conviertan en ERES o en quiebra, es necesario ampliarlos y, si es a través de la negociación colectiva, mucho mejor. De un ERTE se puede salir, sin embargo, de un ERTE es mucho más complicado. Y, además, cuando hablan de que se está abordando la negociación colectiva, el asumir este compromiso con esta enmienda no quiere decir que los demás, si se llegase a un acuerdo en esa negociación colectiva menor, se lo íbamos a echar en cara, porque, evidentemente, si el sector lo ha negociado, pues será así y bienvenido sea. Por otro lado, en cuanto a las enmiendas relativas a la ampliación de los ERTE a otros sectores, como planteado por algunos grupos políticos, entendemos que esta reflexión de esta moción es extrapolable a otros sectores afectados por la crisis y que, igualmente, necesitan de un ministerio que les atienda. Pero no las podemos incluir porque nuestra moción se refiere a otro tipo de sectores. Y, si bien y si miran el punto uno, hablamos de sectores claves de la economía en la que se podían también entender incluidos. Y, por último, en lo relativo a las enmiendas de la electrointensiva, creemos que se trata de una problemática y motivación diferente a la que hoy debatimos aquí, que su reivindicación es totalmente legítima. Entendemos más en la PNL que hoy se ha debatido e, incluso, su posible incorporación a través de enmiendas de manera que resulten beneficiaras las altamente electrointensivas y electrointensivas, así como las fines menos intensivas que las mencionadas, pero que son posibles beneficiaras de la actual relación de ese estatuto, como ya he explicado anteriormente en la PNL de hoy. De todas formas, atendiendo algunas de las peticiones, vamos a intentar redactar una transaccional que la haremos llegar. Gracias. Muchas gracias.